Estoy gritando al cielo, pueden no oírme Poder dormir tranquilo, no quiero oírme Y yo no puedo más, quiero salir de aquí Podría yo saltar, pregunto qué más da Nadie es feliz aquí, vivir o existir Nadie lo notará, pero al final Llegaste, de mí no te apartaste Volví a respirar contigo Y aunque no pude ser tu abrigo Nada te faltará Nada te faltará Yo desde arriba voy a cuidar que no llores Tú desde abajo por favor no me abandones Perdón por no poder cumplir mis intenciones Me da miedo que tus labios no me mencionen Pero no puedo más, quiero salir de aquí Podría yo saltar, pregunto qué más da Nadie es feliz aquí, vivir o existir Nadie lo notará Pero al final Llegaste, de mí no te apartaste Volví a respirar contigo Y aunque no pude ser tu abrigo Me refiero al final Llegaste, de mí no te apartaste Volví a respirar contigo Y aunque no pude ser tu abrigo Nada te faltará Nada te faltará Nada te faltará Nada te faltará Tabaslante, de mí no te apartaste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.